Hasta el momento la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado que dirige desde la isla Javier Aguirre no ha podido darle solución a esa problemática para poder repararlo y evitar que continúen registrándose más accidentes por esas causas, en un cruzamiento que se torna riesgoso para todos los que transitan por esa zona. Vecinos de esa colonia y personas encargadas de los negocios que se encuentran cerca de ese lugar exigieron que las autoridades de capa hagan algo de manera pronta para evitar que se genera algún accidente con consecuencias lamentables y entonces si tomen cartas en el asunto. Pues así es realmente, pero vemos que hoy en día la administración y los trabajadores no están haciendo su trabajo como lo deben de aplicar, se dedican más a descansar que realmente a trabajar. Al igual que capa, ¿no? Capa tiene mucho también que ver con este asunto. Realmente capa es el que debería de trabajar, pero como les repetía yo, los trabajadores se hacen ojos ciegos, se hacen como que no existe nada y día a día se viven los accidentes y cuántos más, vamos a esperar que haya un muerto para que realmente capa trabaje y realice su trabajo. ¿El gerente de capa se lo conoce? Porque de su oficina no sale. Realmente es un personaje que no conocemos. Con imágenes de Julio May, informó para Canal 10, Landy Vera. Gracias. 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 Gracias.